hola science bienvenidos al canal madre mía madre mía la que se viene mañana es brutal lo que se va a venir mañana chicos mañana vamos a tener un nuevo trailer de dragon ball sparking zero han saltado todas las alarmas nosotros lo hemos puesto en nuestro canal de twitter que os voy a enseñar ahora por eso es importante que me sigáis en el canal de twitter vale va a ser una world premiere donde ya es oficial vale y bueno mañana os voy a enseñar todos los detalles habrá un nuevo trailer de dragon ball sparking zero donde se van a centrar en el charakter trailer premier vale premier significa que por primera vez van a enseñar un poquito más a fondo el roster de personajes vamos a ver un poquito el roster de personajes de dragon ball sparking zero esto está casi en junio vale finales ya sabéis que en el summer gaming fest probablemente se iba a anunciar lo que viene siendo el digásemos las fechas de lanzamiento del videojuego y demás probablemente ya empiezo a decir que probablemente a lo mejor mañana no vemos la fecha pero si alguna edición especial o algo un poco más a fondo vale ojalá que si no tenemos con certeza ese dato pero lo que sí que sabemos es que mañana en españa hora española a las cinco de la tarde vamos a tener dentro de 18 horas nuevo trailer centrado en los personajes del juego vale en los personajes del juego el trailer va a salir en 30 de mayo como estáis viendo aquí dragon ball sparking zero dragon ball bot que tenga si es el hashtag que tienen que es bastante interesante dragon ball sparking 0 s z vale hay 610 personas esperando este trailer saldrá mañana nosotros por primera vez lamentablemente a la hora del lanzamiento del trailer no estaremos disponibles no estaremos pero sí que es verdad vale que cuando volvamos reaccionaremos al trailer sin ningún tipo de problema reaccionaremos al trailer miraremos todo lo que han enseñado compartiremos por redes sociales todo así que lo cubriremos todo en el canal por eso es importante que le deis al botón de la directiva es la campanita y comentaremos los detalles que han ido aconteciendo durante la tarde subimos en twitter unas imágenes vale os las voy a poner recientes vale del dragon ball sparking zero donde lo voy a poner aquí vale para que veáis lanzaron vale estas imágenes sorprendentes sobre algunos personajes de dragon ball super vale lo estáis viendo aquí diseños impresionantes increíbles por eso es importante que nos sigáis en la red social de twitter que lo tenéis en la descripción mirad ese diseño de kefla es brutal o sea es brutal gente y bueno vamos a ver qué tal este trailer como ya os digo de sparking zero que mañana va a acontecer para cualquier cosa ya sabéis podéis dar al botón de like suscribiros activar la campanita canal secundario oficial de noticias de videojuegos lo tenéis en la descripción de lunes a jueves vídeos de noticias de videojuegos viernes sábado y domingo directos de videojuegos estamos jugando actualmente al dragon ball sino verse 2 la historia de ps5 y vamos a ir con la historia de los dlc este fin de semana donde os espero a todos mañana reaccionaremos al taller le daremos bastante caña y gente lo dicho hasta mañana gracias chao chau